hola un saludo que seguimos con jurassic craft episodio 32 se llevamos un montón de episodios parece que no avanzamos pero si hemos hecho muchas cositas como esto aquí he visto que hay un creeper que se está remojando mira que bonito un creeper rosilla no revientes vamos a pillar esto un poquito de experiencia vale he intentado arreglar un poco he conseguido mejorar un poquito el lag sigue sin estar como me llegaría a gustar pero bueno como veis hay fluctuaciones de frames bastante grandes puede ser también por las texturas 128 pero veis no ahora consigo 60 65 o sea esto es algo que siempre tiene minecraft no cuando juntas muchas cositas de estas le he dado más memoria pero no 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 consigo una velocidad que me llegue a gustar pero bueno que es lo que he hecho como veis ya dije en el capítulo anterior no he puesto todas estas he cambiado o sea he modificado los ítems dubs por los opacos hay que recordar que para hacer el opacos lo puedes crear directamente o simplemente cogeas un ítem dup le metes un led ingot y te sale el opaco entonces he quitado todos los ítems dubs normales y todos los que he convertido en opacos porque esto en teoría reduce el lag del servidor entonces todo está y aquí he puesto los vacuums he creado todos los vacuums vacuums y tendupe que esto lo que le da es bueno aquí dice que son normales pero bueno en verdad son los los vacuums estos no sé por qué saben que son normales aquí no pero bueno si quitamos uno vale son los no aquí vale se ha puesto aquí arriba este son los los vacuums y tendupe estos son prioritarios vale estos tienen prioridad sobre los los normales no sé que ha sido eso de papá pero bueno entonces porque he hecho esto no porque ahora todos estos o sea de todo el sistema se ha cambiado lo que viene siendo el la disposición de todos creo que no me ha dejado ninguno como se puede tan lento esto no entiendo siempre me gustan estos sistemas pero es lo que le pasa a tener que poner al final las cinturas de 64 porque esto no está preparado para para estas cosas estoy bajando muy bastante después de meterse en algún sitio se va a 80 o sea si nos alejamos un poco aquí de la zona por ejemplo pues ya 90 100 111 tampoco que tenga mucho mucha de esto no pero bueno siempre no sé me molesta mejor también porque tengo algo del segundo plano de windows también presta un poco de no sé minecraft es un misterio lo mal optimizado que está siempre ha estado muy mal optimizado y no sé por qué pero bueno entonces qué es lo que ha pasado que al cambiar todos los sistemas de esto como para reducirla en el servidor no por si era eso no me he pasado aquí un montón de rato el problema que ha sido que cuando he llegado aquí vale esto sigue parado porque esto lo he encendido vale el problema es que no me había dado cuenta que cuando quito voy a poner una luz así de aquí el problema es que cuando quito una mierda de estas un filtro pues claro había perdido todos los filtros entonces esto se va a quedar de forma definitiva aquí y bueno qué es lo que he hecho he filtrado todo eso sí he usado el creativo para simplemente identificar los ores y no tener que comerme la cabeza otra vez no porque ya que lo tiene todos ordenaditos ahora al quitar cada filtro se te van todo en la configuración y otra tienes que ponerla entonces bueno me he puesto aquí tenéis ores estos son todos los ores no minecraft con termo el modo de termo de dinámica y fundación y todo eso nether ores más ores del nether más ores del nether hay un montón nether y project red project red y tinkers aquí tenemos el resto que quedan de tinkers y esto es la comida con todo esto en principio son todos los filtros todos estos son las cosas que van a ir a quemar ahora mismo no está en funcionamiento porque no está en funcionamiento porque me faltan los servos claro al quitarlos se me ha ido todo a tomar por saquito entonces vamos a poner los servos otra vez vale por cierto he creado otro más dos cofres más vale he gastado al final todo esto antes me sobraba uno pero bueno y estos vamos a activarlos en teoría todo esto ya debería de funcionar ahora no vamos a ver los ítems circulando o sea que vamos a confiar que esté llegando no sé antes al principio cuando los he pasado todos a poco parece que sí que ha aumentado un poco el rendimiento pero ahora por lo que he visto parece que tampoco ha aumentado mucho entonces yo creo que tendremos que poner las texturas de 64 porque claro uno puede poner 256 o 512 de texturas pero eso ya satura demasiado entonces bueno más o menos como veis todo está en opaco menos estos que estos no tienen modalidad opaca estos son así porque tampoco hay más entonces bueno en principio vale ya está llegando y en principio todo se tendría que ordenar al ponerlo como ya lo he hecho antes el modo vacúm no en todos los cofres estos ahora la prioridad manda el vacúm y si no encuentra ningún ítem por aquí los mandaría al cofre por lo tanto el cofre estaría esto que tengo aquí ahora tengo aquí un pupurrío de mierda es porque al quitar todo lo como el sistema estaba funcionando ahora ir destruyendo todos los textos pues se me han ido acumulando aquí porque no estaba el sistema y después pues ha ido entonces vamos a meter otra vez todos los objetos aquí vale para que se haga bien en teoría ahora al menos por las pruebas que había hecho antes todo debe de meterse bien vale todo esto tiene que introducirse esto vamos a poner en el tinkers y vamos a ir a pillar un poco de piedra para hacer decoración y para decorar un poco esto y que al menos no parezca que esto es una mierda entonces porque ahora mismo está un poco desordenadillo vale vamos a pillar todo esto que nos lo inserte en el en el sistema vale esto algo pasa ah vale pasa que no tenemos carne cocida pollo cocido aquí vale algo está pasando me parece que es porque creo que es que como esto está lleno vale como esto está está lleno y no puede meter más aquí está sacando todos los vale creo que es lo que pasa ¿no? que como como no está claro claro esto es un problema que tiene el el sistema como no está funcion claro claro aunque no debería de salir ninguno por aquí vale porque la comida ha salido por este ha entrado aquí al horno y aunque entra al horno no debería sacar la comida por aquí fuera a no ser que white leads me faltaba activar el wait list vale 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 ya digo ya se me ha fastidiado vamos a repasar que estén todos con el wait list ¿no? sí sí vale tenía puesto black list entonces lo tenía bloqueado y no se metía ninguno vale digo yo hostia no me fastidies digo que después de todo que me metiera un rataco haciendo esto digo que pasa con toda la comida que no se mete aquí vale ahora sí ahora ya no tiene que haber ningún problema vamos a dejar la herramienta que no la queremos vale después tenemos que hacer las granjas y los oreberries juntarlos y demás pero bueno la diferencia básica es que ah por cierto vamos a ampliar el cofre varios para no tener problema ahí va ¿puedo meterlo aquí directamente? no vale no sé hasta cuánto puedo chuparme esto vale bueno está a tope casi que podríamos encantarnos alguna cosita ¿no? vamos a ver ¿no? ay me sigo sin sigo sin mirar que es lo que había de de esto pero bueno afilado 20 niveles era con el es una pasada que no hace falta nada más 20 niveles afilado retroceso aspecto ignio el aspecto ignio va bien el problema es que para según que enemigos se queman los enders y todo eso y se van entonces vamos a darle irrompibilidad 18 niveles vale daremos nuestra espadiga ahí buena 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 vale perfecto y ahora nos queda el retroceso que le vamos a poner el retroceso también le podíamos poner 17 niveles vamos a poner ¿por qué no? y ya está ya me he dejado ya bueno 18 niveles no pasa nada eh se lo ponemos todo ya ya tenemos un arma ahí a saquísimo podemos quitarle podemos quitarle coger y decimos fuera y se lo quitamos sin ningún problema y creo que nos devuelve o lo perdemos no lo sé no me acuerdo ahora y vamos a repararlo ¿cuánto repair cost? 18 niveles para repararlo de momento no lo vamos a reparar vale 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 vamos a poner los iron iron chest no iron no era iron iron chest sí vale como era esto ¿no? vale vamos a ampliar de hierro a oro bueno tenemos que hacer todos los upgrades o sea que es hierro y oro o sea 8 de oro y 1 de hierro vamos a por aquí 8 de oro esto es oro ¿no? sí vale con shift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1 de hierro vale cuando algún artículo es decir vale vale de oro a diamante que es 1 de oro 2 diamantes 6 de cristal 1 de oro 2 diamantes 6 de cristal por aquí 4, 5, 6 cuando algún objeto ya no ya esté lleno es decir si por ejemplo la piedra ya se me llena el barril de la piedra la piedra me vendrá automáticamente aquí a este cofre entonces yo yo veré aquí y digo uy ¿por qué no se ha guardado este? o un lingote que no tenga o alguna cosa que esto todo eso se guardará ahí en teoría vale esto es lo máximo ¿no? que puedo ampliar creo porque después esto es de mejora de cofre de cobre a plata mejora de cofre de diamante a cristal cristal es simplemente porque es transparente de diamante a obsidiana creo que este es el más potente de todas formas tampoco necesitamos una cosa tan bestia ¿no? pero bueno de oro a mucho más y el diamante en teoría es el más potente creo yo creo que es suficiente ¿no? para tener porquería que no tengamos aquí espaditas y todas las cosas de todas formas después no haremos nuestra mochilica y eso pero bueno vale entonces vamos a empezar ya a construir cositas todos son materiales de construcción varios esto no lo llevamos esto también que siempre va bien tener un cubete de agua que vamos a llenar de agua y vamos a ir a buscar piedrecica yo creo que porque no va no va a venir bien lo bueno es que ahora sin ningún problema nos vamos por aquí hicimos vamos a pillar esto es una pasada porque ahora como madre mía como meto ahora como meto experiencia experiencia a ver ahora lo bueno es que el chunk está cargado entonces está cargado el chunk no tengo ningún problema en bueno en eso mismo ¿no? esto me han pisado el sembrado y no me mola no tengo ningún problema ahora en guardar objetos porque sé que todo se me va se me va a guardar todo está trabajando sin ningún problema y bueno si hay algún problema pues ya lo veremos cuando regresemos ¿no? al sitio pero bueno de momento vamos a ir plantando esto me tenía que tener la hoz esa porque me han roto el sembrado pero bueno es igual no pasa nada y las patatas como que me da igual pero bueno sí las patatas las vamos a estoy escuchando un slime por ahí estos son los zombies los cabrones que se meten por ahí me pisan el sembrado y me lo rompen todo vale los parió total esto irá en otra zona no sé mejor arriba del este o la casa o algo me gustaría que fuese más suave pero bueno y ahora por ejemplo nos metemos aquí y nos decimos venga guardame esto dice esto no lo quiero trofeo zombie hostia mando un trofeo zombie vale todo esto se lo traga porque lo que no coge irá al barril vale dice las patatas tampoco las quiero y esto me lo llevo para comer antes de irnos vamos a a guardar esto a guardar a dormir es una pasada es una auténtica pasada esto me encanta porque ahora todo se guarda cuando llegue el de este en algún momento aparecerá aquí la basura en teoría esto debe estar funcionando bien sin ningún problema perfecto generándome horas a piño este no se va a poner hasta que no se termine con la mera de hierro pero mirad eso y eso que aún podemos ponerle si le ponemos el extremo o sea si matamos un Wither y le ponemos una de estos mal mía va ultra rápido pero bueno eso será en otra ocasión así que nada vamos a buscar un poquito de piedra para decorar tenemos la piedra blanca que es el cuarzo este que tenemos bastante que hemos pillado ahí bastante tenemos 538 bloques pero vamos a necesitamos negra un poquito más vale entonces vamos a buscar piedra negra como bajan los frames ahí es que no lo entiendo con lo bonito que se ve así es que no me gusta Minecraft con las estructuras normales te mato ahora lo bueno es que podemos pillar todo lo que queramos porque todo no lo va a procesar esto lo tenemos aquí bajo de casa y no puede ser que por esto estaba escuchando yo tanto ruido de zombies bajo de casa porque tengo aquí toda una zona infestada de zombies vale mía como bajan los frames pero es que el Minecraft normal también bajan los frames un huevo o sea cuando pones un mejor te haces unas cuantas ovejas y animalitos por ahí o también queda con los items o sea poner cuadros con items la acumulación de esos items hace que todo vaya ultra lento coño un hueco que tenía aquí sin sin explorar ¿no? vale hostia que no tengo ¿eh? desenfrenado me han dado un texto no me he traído madera soy un poco imbécil vale me tendría que haberse de madera joder es una mierda siempre tengo que llevar algo de madera y no me he borrado además no quería hacer esto que me entretengo pero bueno es que son cosas que hay que hacer ahora me gustaría explorar un poco la cueva esta pero tendríamos que ir a por vamos a ir primero a por la a por el de este a por la piedra negra y ahora pillamos vamos a pillar yo que se ¿cuánto llamamos? 25 26 primero vamos a joder ¿en serio? vale vale 24 32 vale vale ya buscaremos alguna cosa bien las dos cositas que no tendrían que estar ordenadas perfectísimo perfectísimo no sé por qué de dónde han salido los trofeos esos pero bueno mola vale vamos a ver mercado ¿dónde estaba la piedra basalto? estaba ahí vale tenemos que ir hacia allí vamos sigo escuchando el slime pero coño ¿han cambiado las texturas de esto o esto es nuevo no sé como he actualizado un poco los packs de texturas a lo mejor es nuevo pero no me sonaba de nada ahora lo bueno es que puedo picar sin ningún problema no tengo que preocupar por nada ni por ordenar ni nada o sea todo está ya súper bien mira un poquito más de antorchas para el nene antorchitas para el nene vamos venga por aquí no había un a esto digo yo esto esto me da el lingote sé que parece que no pero dice la graba vale para alguna cosa dice venga vamos que me entretengo por aquí y al final no pillo esto por tener después si necesito carbono o algo vale venga que está a 600 metros y tenemos que ir a por el basalto ¿por qué salen azules? me falla un montón que esté azul vale no sé si cruzar la montaña o rodearla yo creo que mejor va a ser que rodeemos la montaña ¿no? no me he traído la cama por cierto entonces bueno no igual si duermo ahí si duermo ahí el spawn point se me pone donde duerma ¿no? hostia que estoy ahí que me muero de hambre ¿no? vamos vamos que vamos a empezar a hacer lo que es nuestra base e intentar decorarlo un poco soy malísimo decorando ¿no? pero bueno me gustan unas lucecitas que hay también luminosas unos paredes luminosos y no sé intentaré hacer alguna cosita chula pero cuesta ¿eh? cuesta decorar un poco y siempre tengo pues esa duda ¿no? como ya he dicho muchas veces ¿no? quiero que que la serie se vaya haciendo se vaya viendo digamos como voy progresando ¿no? como voy construyendo y eso ¿no? porque también tiene su gracia ¿no? y claro sé que hay algunos que eso le gusta otros que no le gusta nada entonces yo que sé yo creo que es lo mejor que se vea ¿no? pero siempre tengo la duda me gustaría encontrar un desierto por cierto o sea no es por nada pero ¿qué se va a hacer? vale de momento los mods me están gustando la combinación de mods que he puesto porque mira esto está bien te digo que si le quitamos las texturas el minecraft va mucho mejor ¿no? pero claro no me gusta como se ve con las texturas esas parecen tan feas todo vale vamos a pasar por aquí esto me lo llevo son lingotes o sea o sea que de otra cosa me daría igual pero mira ahí está el basalto vamos a llevarnos todo el basalto que podamos y esta vena me la voy a llevar también aunque está custodiando el agua esto no sé lo que es vale esto ya lo habíamos mirado antes también se pone un poco lento por el mod este de de lancia este raro pero claro vete a saber que es a ver me he metido aquí porque creo que había aquí una casa del herrero ¿no? o me ha parecido algo raro aquella de allí ¿no? esta cree que ya la habíamos mirado este de aquí ¿no? o no no tengo nada que hacer con estos tíos es que madre mía joder ¿no? un pedazo vaya un pedazo sitio ¿no? aunque no me mola porque no tiene nada bueno pasando lo que hemos venido era coger más alto que siempre se me olvidaba vale vamos a ir por arriba ¿es duro? bueno vamos a pillar por aquí y vamos a ir pelando la montaña ya digo parece que está bien pero me gusta porque es un color negro yo que sé siempre me gustan los colores oigo es un volcán eso que te da que estar el pico a tope eficiencia y rompibilidad es suerte o sea o sea rápido picando pero que tampoco es una cosa como el cuarzo ese que pillemos de ahí en teoría la lava esta no llega no llega hasta abajo del todo creo yo pensaba que todo estaba lleno de lava y creo que no vamos a poner por ejemplo iba a pensar digo yo le le meto un bloque de ahí arriba pero iba a tirarlo ahí pero a ver vamos a ponerle yo que sé vamos a ponerle esto ¿no? por ejemplo a ver si quitamos este es que no me acuerdo si bajaba la lava al fondo del todo o no no recuerdo si parece que si pero bueno también podemos hacer esto ¿no? meter un cubete de agua y ya está y hacemos ahí off-sit y a la mitad vamos cavando hemos reducido lag pues bueno pues aquí tenemos que pillar un montón de piedra es un collazo pero hay que ir haciéndolo luego lo bueno es que tengo que hacerlo si no no podemos decorar nada tenemos que hacer los bricks en teoría con cuatro piedras de estas me tienen que dar cuatro bloques ¿no? si yo pillo esto si recipe no porque tengo no se ha dejado uso ah vale quemándolos no basalco esto ah vale basalto y una vez quemado sí una vez quemado usos podemos hacer los bricks vale y da cuatro o sea que tenemos de sobra tenemos que estar aquí un poco perdiendo un poquito el tiempo ¿no? pero es un coñazo pero vamos a llevar unos cuantos bricks y el suelo lo vamos a hacer de esta piedra ¿por qué no? negro después podemos poner trocitos blancos o alguna cosita ¿no? pero pero claro necesitamos material para poder hacer cositas si no sin material no podemos hacer nada entonces pues nada menos que tenemos el pico rápido puede que haya otro pico más rápido del tinker seguramente le podamos poner más velocidad y esto picará un montón pero si bueno ya picamos de un toque hostia mira un negraco ¿le puedo mirar? que venga para no bajar ¿no? mira el golem como le mete parece que no quiere venir sí toma ya vaya hostia que le metió buena mía ¿no? que me la ha tirado a tomar por saco se ha muerto del golpe la madre que lo parió voy a ir a por ese otro enderman ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? me está dando a mí vaya neicos que te digo ¿dónde está el de ese? ¿qué hace? joder ¿no? vale joder que pesados que son tío en serio muere ya ¿y ese ruido? tío que tengo fortuna ¿no? ¿saqueo tres? no me ha dado ninguna perla de ender en serio tío vale gracias parece que le has costado un huevo dame algo venga qué ruido hacen los mobs ¿no? antes no lo hacían eso vale vamos a pillar un poquito más ¿qué es eso? vamos zombie bueno mira ya no puedo llevar más tengo ahí sobresaturación de mierda vale todo esto lo llevamos todo esto lo guardamos esto me sigo quedando por si me hace falta algo vale todo esto aquí y dices venga todo limpito ahí va ahí va ahí va ahí va ¿qué hace? quita coño vale a ver ya ya vale cuando salga de día no vamos a ir o prácticamente voy a pasar bueno me tendría que ir ya pero es que ya digo como quiero grabar todo lo que voy haciendo no quiero quiero conseguir todo ya arco sí que le voy a meter coño me tendría que meter daño pero bueno no pasa nada vamos a ir recuperando piedecica para decorar en principio ya tengo bastantes bloques pero como la superficie es bastante grande y tenemos la de arriba y la de abajo si no sé si me va a bastar con todo lo que estoy pillando porque parece que estoy pillando mucha pero después digamos que cada uno no es un bloque pero no sé hasta que ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va que no puedo ahora venga ahí no me ha cagado que tonto bueno no pasa nada será por agua vale los infraladrillos sí que son fáciles de conseguir ah mira eso sí que lo podríamos quemar también me gustaría un cofre de quemado automático eso también estaría bien es decir un cofre normal donde todo lo que metas tú que quieras quemar expresamente te salga el sistema sí pues interesante vale yo creo que yo creo que con lo que tenemos ya lo que hemos conseguido es suficiente ¿no? tres stacks bueno tampoco es tanto ¿eh? vamos a vamos a limpiar esta piedra y vamos a ir un poquito ahí y vamos a empezar aunque sea decorar mira mira que me dio unas hostias pero como parece que parece que no me dan que no me dan saqueo bueno sí venga vamos ¿dónde está el campamento? para allí vale sigo sin saber como a lo mejor cuando le hagas un intercambio se habilitará eso ¿no? quita quita paso de ti hostia que me viene un colega un colega pum 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 hijo de puta joder ¿por qué se me habrá ocurrido venir aquí por de noche? bueno dame perrita a ver esqueleto o escampamiento por allí vamos a esquivarlo hostia mía chiquita jomuine jajaja salgea tanto ahí está la IA magnífica IA vale tenemos que rodear el todo esto porque es lo que es lo que digo muchas veces comentaba en los mods en plan de mods como la mágica y eso si te puedes hacer un arma super chula que que ha hecho punto de gozo eso quita un montón y demás pero dices ¿para qué? si ahora mismo soy prácticamente inmortal o sea no hay prácticamente nada que me pueda matar ahora aunque me den toques o sea nada me puede matar entonces no tengo ningún problema lo malo que tiene el bueno lo malo y lo bueno ¿no? lo bueno que tiene empujar a los bichos es que te los te libras de ellos ¿no? de un pum y todo eso ¿no? pues le das y te libras pero no nos pueden matar de un toque eso también es un problema vale me parece que si voy por aquí no voy a poder por aquí no puedo atravesar lo que es la montaña tengo que subir mejor por este lado no para poder atravesar la montaña si no no voy a poder puede ser que nos tenemos que llevar mamia joder es que doy un toque intento dar toquecitos para tener nieve ¿no? más que nada pero mira eso es que con un leve toque y me lo y me lo llevo todo me da igual caerme no es por caerme porque directamente si si me voy al suelo tengo que subir ahí como pueda vale ¿veis? por ejemplo ahora hostia si que he gastado energía ¿no? vale vamos a poner vamos a guardar esto todo aquí guardadito todo esto florecitas esto así cuando ahora cuando lleguemos ahí pues vamos a ver como está todo ¿no? dice esto también lo guardo la verdad la flor lo dice pa saca todo se lo come se lo come todo me falta un desierto para pillar ahí cristal a tope pero digo ahora vamos a intentárenos en estos siguientes capítulos vamos a hacer esto lo llevo vamos a hacer un poco de de ordenación bueno de ordenación de decoración un poco ¿no? vamos a hacer al menos poner unas paredes y unas cosas no hay tengo media casa reventada tapar un poco todo y no sé vamos a ver como hacemos todo que se vea bonito también tengo que mirar como se hacen las fachadas para taparlo pero bueno caña de azúcar es que no me hace falta nada nada más estoy servido de todo esto vamos a dejarlo aquí esto aquí esto aquí tampoco lo quiero ¿no? vale uy se me duele la mano y esto aquí vale vamos a ver como va nuestro sistema ¿no? miramos nuestro cofre de basura perfecto justamente todo lo que quería como basura ¿no? de cosas que no valen esto como esto sigue trabajando vale aquí tenemos un problema ¿veis? aquí algo pasado estos dos ores no no se pueden ¿veis? aquí tenemos un fallo ya entonces vamos a mirarlo y a organizarlo ¿no? y la piedra negra que es el basalto está aquí ¿no? 449 ítems tampoco es tanto ¿eh? este el basalto sí no es mucho ¿eh? no 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 tenemos tanto tenía que hacer un poquito más de esto vamos a ver si podemos reparar en que sea un poquito el pico si le damos a reparar por ejemplo vale y esto si le damos a reparar en que sea un poquitín solo lo que dé ya está ay lo que tenía que haber hecho es reparar el arco pero bueno no pasa nada vale vamos a a ver vamos a mirar ya que estamos aquí ¿no? vamos a mirar que es lo que pasa nether amber ore uses con el nether amber ore y esto nos da una cover vale esta es la cover lo que tenemos que hacer ¿no? estructural duck vale pero no yo quiero saber nether amber ore recipe no use nether amber ore esto ¿qué narices se puede hacer con esto? amber ore nether puede ser que me lo haya puesto y a lo mejor no esto no tiene nada ¿no? recipe nada use no amber ore a ver amber nether amber ore aument chamber amber ore jurassic craft vale pero este es de jurassic craft pero este es de nether ore y esto no vale para nada esto no no sirve para nada entonces el nether amber ore no no vale para nada y este salt ore a espérate a lo mejor si lo pico me da algo ¿vale? y el salt ore usos lo mismo tenemos el mismo caso ¿no? vale entonces estos dos por ejemplo no los quiero para nada ¿qué son? ardite no no nether amber ore y salt ore estos dos tenemos que eliminarlos ¿vale? entonces estos dos como que no los quiero nether este fuera y amber ore fuera ahora ya podría poner dos de estos allí pero bueno tampoco si podemos quitar dos pero aquí tenemos varios o sea tanto me da me da exactamente igual ¿sabes? pero bueno y estos dos ¿se pueden encontrar en el mundo? no lo sé a ver vamos a vamos a probarlo antes de irnos vamos a probar esto ¿qué narices es? y esto ¿qué narices es? a ver vamos a picar esto vale lo picamos y nos da exactamente lo mismo use vale y use vale pues a no a por culo ahí está ala van por saco no valen para nada pues no valen para nada ahora esto ya seguirá en teoría ya trabajando ¿no? vale tenemos otra vez lo mismo tenantite ore mismo caso nether salpetir ore este sí que da algo ¿vale? pero este es el pulverizer solamente es para el pulverizer solamente es para el pulverizer pues esto lo vamos a ir lo iré mirando todas 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 esas cosas parece que no tienen ningún tipo de uso esto recipe ¿no? o sea parece que esto creo que no está implementado que a lo mejor son cosas a lo mejor las han quitado o o aún no están implementados para usarse con nada por lo que parece ¿no? bueno iremos mirando así que nada lo vamos a dejar por aquí y continuamos en el siguiente vídeo